Cuando yo me aleje no hacer llorar pensando en mi querer Tranquilízate Cuando yo me aleje no hacer llorar pensando en mi querer Tranquilízate Tus labios me dan el calor de tu corazón Si nunca te volveré a besar, tranquilízate Tus labios me dan el calor de tu corazón Si nunca te volveré a besar, tranquilízate Quisiera morir contemplando tu dulce mirar Para calmar todo el dolor de mi corazón Quisiera morir contemplando tu dulce mirar Para calmar todo el dolor de mi corazón Tu labios me dan el calor de tu corazón Si nunca te volveré a besar, tranquilízate Tus labios me dan el calor de tu corazón Si nunca te volveré a besar, tranquilízate Quisiera morir contemplando tu dulce mirar Para calmar todo el dolor de tu corazón Para calmar todo el dolor de mi corazón Quisiera morir contemplando tu dulce mirar Para calmar todo el dolor de mi corazón Quisiera morir contemplando tu dulce mirar Para calmar todo el dolor de mi corazón ¡Puesiera morir통! ¡Puesiera morir! Llorar, llorar ¿Qué me importa si te vas? ¿Qué me importa si no estás? No me expliques tu partida, puedes marcharte ya Voy a subir cuando no estés, pero al final te he de olvidar Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar 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 Llorar, llorar